Buenas noches a todos, el día de hoy vamos a concluir con la serie de videos referentes al proyecto de tienda informática. Este pues hace referencia a la compra de productos en función de los fabricantes, pero también prácticamente la información está relacionada en dos tablas y está guardada en una base de datos en MySQL. De las entregas anteriores prácticamente estuvimos trabajando con el formulario productos fabricantes y ahora pues nos toca trabajar con la parte de reportes. Para poder trabajar con el formulario reportes lo que vamos a hacer para facilitarnos un poco la tarea es venir y duplicar en este caso, podríamos duplicar el formulario fabricantes y en base a este pues iniciar todo el trabajo. Entonces voy a cerrar un momento este para no tener muchas pestañas, vamos a darle clic derecho copiar y aquí en formularios, en la opción de pegar utilizamos el refactor copy. Ok, aquí le vamos a cambiar nombre, le vamos a colocar reportes, le damos clic a refactor y listo. Muy bien. Aquí de hecho van a haber muchos elementos que no vamos a utilizar, por ejemplo el código como tal, vamos a quitar este cuadro de texto, no nos va a ser útil. Y este label o esta etiqueta pues la vamos a colocar nosotros ahí. Búsquedas. Por. Y entonces ya tenemos nuestra etiqueta y vamos a hacer una modificación. Vamos a agregar en este caso un nuevo elemento, vamos a agregar unos radios, radio buttons. Este radio button lo vamos a colocar por nombre del producto, vamos a hacer una búsqueda por nombre del producto, vamos a cambiarle la propiedad font, ponerle negrita 14. Y vamos a sacar una copia a este, solo le vamos a cambiar el nombre, vamos a colocarle rdb, rdb, por ejemplo, producto. Ahí estamos. Vamos a sacarle una copia. Y vamos a ver, yo creo que copié el que no era así. y ya tenemos uno, dos, listo. Esto de acá lo vamos a correr, que se nos amplió un poco. acá también se movió esto. Muy bien. Vamos a reducir el espacio acá. Entonces tengo aquí producto y a este la vamos a cambiar y la vamos a colocar, que haga una búsqueda por nombre o en este caso va a ser por compras de acuerdo al fabricante. Vamos a colocarle compras por fabricante. Muy bien. Entonces ya tenemos las dos opciones. Aquí tenemos, vamos a colocar el producto, o el nombre del producto. y acá vamos a colocar en este caso el nombre del fabricante. Muy bien. Entonces lo que vamos a hacer acá es que vamos a generar un reporte en función del nombre del producto o el nombre del fabricante utilizando los radio buttons. Entonces acá vamos a cambiarle el nombre a este. Vamos a colocar radio button fabricante. Listo. A la tabla, pues le vamos a dejar el nombre TVL tabla. El botón consultar lo vamos a dejar. Limpiar también nos va a servir. Y los demás los podemos en este caso eliminar. Yo lo voy a dejar en este caso este de acá. Aquí le voy a cambiar el texto y le voy a colocar PDF para que me genere un archivo PDF. Para cambiarle el nombre acá btn btn Muy bien. Ahí está. Ya tenemos prácticamente nuestro diseño. En función de ese diseño pues tenemos que venir y generar un método que nos devuelva la información para poder llenar la tabla. Solo que ese método va a estar en función de un procedimiento almacenado. Ahora vamos a trabajar con procedimientos almacenados para poder filtrar la información. Paso 1. Primero también tenemos que ir programando en este caso los diferentes elementos que acabamos de agregar al formulario. Es importante que lo hagamos. Por ejemplo si el radio button no está seleccionado hay que colocarle el código respectivo. Entonces voy a colocarle aquí si rdb producto punto aquí entonces si ese radio button está seleccionado pues yo tengo que venir y decirle que el rdb fabricante punto aquí le vamos a colocar set selected sea false es decir que no me permita habilitar el segundo radio button y hacemos lo mismo con el otro radio button vengo yo y le digo si el rdb fabricante punto is selected si está seleccionado entonces que el rdb producto punto en este caso set selected sea falso listo entonces eso va a permitir que me quite la selección a cualquiera de los dos radio button que no se esté utilizando en ese momento eso sería como nuestra primera parte bueno en función de eso pues tenemos que venir nosotros y empezar a trabajar con el elemento consultar o el botón consultar en pocas palabras para que funcione esto pues debemos solicitar en su momento que el usuario ingrese el el nombre del producto o el nombre del fabricante de acuerdo al diseño de nuestro formulario solo que también debemos cambiar algunos elementos de aquí por ejemplo este tx nombre podemos cambiarle la variable y podemos dejarle vamos a colocarle aquí producto y este de acá le vamos a cambiar el nombre txt fabricante ahí está muy bien entonces como les decía primero debemos verificar que el usuario agregue la información respectiva pero también todo dependerá si ya seleccionó cualquiera de los Radio Boot si selecciona nombre del producto el el campo que debería llenarse tendría que ser nombre del producto en este caso entonces esa es otra situación que también debemos considerar a la hora del programa el habilitar o deshabilitar en este caso la información vamos a empezar con algunas validaciones previas por ejemplo acá si el txt por ejemplo aquí voy a empezar a modificar varias cosas si txt producto punto get text es igual a vacío entonces le voy a decir que debe ingresar el nombre del producto muy bien le damos el enfoque al txt producto y nos salimos ahí está la primera validación vamos a necesitar también una variable pública que nos traslade la información en este caso que hayamos ingresado dentro del cuadro de texto entonces acá vamos a generar o vamos a crear una variable pública y le vamos a colocar en este caso sting nombre general la vamos a colocar de esa manera y eso nos va a servir para trabajar con las tablas ya más adelante la vamos a estar utilizando entonces por ejemplo acá lo que voy a hacer yo voy a borrar esto no me va a servir en este momento esta esta información entonces esa sí la debo quitar no me va a ser de de utilidad en este momento bueno otra cuestión que debo en este caso ver o debo verificar es si está seleccionado el el radio button entonces voy a colocar una condición si rdb producto punto is selected si está seleccionado que necesito que haga vamos a correr esto un poco muy bien vamos a cerrar la llave aquí que necesito que necesito yo si está seleccionado el radio button producto número uno que me verifique que esté lleno el cuadro de texto del producto número dos necesito en este caso la variable nombre general asignarle lo que tiene txt producto punto get text aquí lo escribimos mal ahora en este caso necesitamos también generar un método para poder hacer la búsqueda del producto entonces acá debemos generar una instancia al método para la búsqueda del producto bueno a ese método le vamos a colocar como nombre buscar producto y le debo mandar un parámetro en este caso el txt nombre punto bueno no nombre sino que sería producto en este caso punto get text eso es lo que tengo que enviar pero ahorita me va a marcar un error no existe todavía ese método bueno vamos a crear el else if voy a dejar al final lo de los métodos el radio button si el radio button en este caso fabricante punto aquí me está marcando un error porque lo escribí al revés si el radio button fabricante está seleccionado entonces que haga las siguientes tareas debe verificar que el cuadro de texto fabricante este completo entonces acá por ejemplo voy a cambiar esto si el txt fabricante está vacío que le mande un mensaje debe ingresar el nombre del no del fabricante sino que del no del producto sino que del fabricante listo le damos el enfoque al txt fabricante y nos salimos volvemos a mandarle a la variable general lo que tiene pero no lo que tiene producto sino que lo que tiene fabricante y lo mismo va a pasar acá aquí debe ser txt fabricante y aquí y aquí la función o el método ya no es buscar producto sino que es buscar fabricante bueno y ahí ya tenemos tenemos dos errores en este momento pero es porque esos métodos no los hemos creado entonces ahora vamos a venir y vamos a tener que empezar a generar los métodos eso es muy importante y esos métodos prácticamente nos van a servir a nosotros para poder generar las búsquedas en función de los productos y los fabricantes entonces acá vamos a colocar acá método para llenar la tabla con la información de los productos entonces acá ya tenemos nuestra variable nombre general aquí lo podemos igualar a null si nos marcará si nos siguiera marcando el error y acá pues simplemente vamos a crear otra variable un private default table model y le vamos a colocar tabla bueno aunque yo creo que acá ya tenemos un método un método para llenar la tabla este se vino o fue se vino porque copiamos el formulario si aquí está de hecho aquí está el método entonces lo que voy a hacer es que voy a omitir esto porque ya tengo yo ya tengo el prácticamente yo ya tengo la procedimiento del código necesario para llenar la tabla entonces acá vamos a venir y vamos a modificar esto entonces este por ejemplo este private void le vamos a colocar buscar producto que es el método que al que hacíamos referencia vamos a borrar esto también acá para que me deje marcar error este es el código que tiene el botón consultar que había dejado pero le cambié a pdf entonces aquí buscar producto me está pidiendo un parámetro entonces siempre lo voy a dejar como un tipo void solo que le voy a mandar un parámetro entonces va a volver un procedimiento string nombre eso es lo que va a recibir muy bien entonces acá lo que vamos a hacer vamos a revisar acá ya nos marca si se dan cuenta ya no nos está marcando el error aquí porque el método ya está creado vamos a hacer las modificaciones respectivas a los elementos de la tabla por ejemplo con la parte de títulos yo quiero que me muestre el código el nombre necesito que me genere antes de continuar voy a sacarle una copia esto porque necesito una copia pues de hecho necesito necesito otro método y este método le vamos a llamar fabricante y también pide como parámetro un nombre solo que aquí aquí me confundí a la hora de modificar perdón aquí buscar fabricante listo y voy a necesitar un nombre también muy bien ya tengo la copia de los dos entonces acá necesitamos el código el nombre necesito yo en este caso el precio y necesito el nombre del fabricante ahí está muy bien aquí dejamos todos los elementos este arreglo que está acá pues prácticamente va a necesitar cuatro columnas me conecto a la clase y necesito un elemento de tipo resource solo que ahora acá el método que voy a utilizar es el de buscar productos ese es un método vamos a colocar aquí buscar productos ese es un método que va a recibir como parámetro la variable nombre en este momento no existe el método tenemos que crearlo pero que necesito de ese método buscar productos pues resulta que voy a necesitar los cuatro elementos en función de un procedimiento almacenado entonces acá yo voy a necesitar el código del producto el nombre el precio y voy a necesitar también el código del fabricante entonces acá listo aquí ya tenemos completa la la tabla ahora debo crear ese método me voy aquí a mi clase conectar y vamos a agregar el método y tenemos el último creado vamos a crear aquí un método para buscar los productos por nombre eso es lo que tenemos que hacer en este momento ir a la clase conectar y utilizar el método buscar productos que nos va a servir prácticamente para poder realizar una búsqueda en este caso utilizando un procedimiento almacenado entonces por ejemplo voy a venir yo y voy a necesitar en este caso generar mi método voy a colocar aquí public va a ser de tipo resulcet otra cosa que podemos hacer es reutilizar código voy a venir y voy a buscar otro método que sea de tipo resulcet de hecho tenemos aquí dos tenemos el de productos y fabricante vamos a buscar uno aquí está este de acá lo voy a copiar y lo voy a pegar en la parte final para que vaya ordenado aquí está entonces por ejemplo este no va a ser mostrar fabricante sino que se va a llamar buscar fabricantes o en este caso productos muy bien ya tenemos este ese método necesita un parámetro en este caso necesita el nombre muy bien ahora todo lo que está aquí adentro me va a ser funcional solo que debo hacer algunas modificaciones pero para eso necesito un procedimiento entonces me voy a en este caso a mi administrador de base de datos tengo que activarlo ahí está y busco mi base de datos tienda informática listo y dentro de la base de datos de tienda informática pues yo tengo las vistas y ya tengo creado un procedimiento tengo creado el procedimiento en este caso de compra por fabricante por ejemplo si yo agrego aquí lenovo o o alguna letra que esté como parte de la de la fábrica me va a buscar entonces lo que va a hacer aquí por ejemplo la parte superior si ustedes pueden ver me hizo la búsqueda nombre precio fabricante entonces tenemos que crear un procedimiento almacenado que me muestre o que me haga una búsqueda de los productos de acuerdo a a un nombre por ejemplo entonces puedo venir yo y utilizar en este caso una consulta y escribir lo siguiente create procedure y y vamos a colocar un nombre le vamos a colocar buscar producto vamos a abreviarlo de esta manera abrimos paréntesis y adentro vamos a colocar en este caso el tipo de dato o la variable que del dato que recibir en este caso tiene que ser un tipo en este caso yo necesito que me busque por nombre producto le voy a colocar bar char 50 por ejemplo y aquí abajo pues coloco la consulta entonces voy a colocar aquí un select que me muestre todos los campos por decirlo de cierta manera de de la tabla producto from producto a ver cómo lo tenemos ahí productos así está y donde el nombre del producto like le colocamos un like que me haga una búsqueda pero que concatene por ejemplo que hace like like nos permite hacer una búsqueda entonces por ejemplo yo puedo decirle donde nombre sea igual a y normalmente escribimos dentro de apóstrofes el elemento que queremos buscar por ejemplo Lenovo o computadora por decirlo de cierta manera esto es lo que nosotros agregaríamos para que haga la búsqueda pero en este caso necesitamos sustituir esto por la variable un procedimiento almacenado en bases de datos pues nos permite ingresarle parámetros para que haga la búsqueda de acuerdo a la consulta que obtengo internamente entonces por ejemplo aquí le voy a decir que concatene que es lo que necesito que concatene en este caso necesito que concatene el signo del porcentaje coma con la la variable en este caso la variable va a ser nombre y otra vez coloco el signo del porcentaje para qué sirve esto lo que le estoy diciendo es que si el usuario no se sabe el nombre del producto pues que ingrese la palabra o las letras en este caso y se lo va a asignar a la variable nombre los signos de porcentaje son comodines en cuanto a las consultas de bases de datos entonces lo que significa es que puede haber cualquier cantidad de letras antes de la variable que yo escribí y puede haber cualquier cantidad de letras después de la variable entonces va a ser una búsqueda de acuerdo a lo que yo indique entonces le doy aquí continuar y me está marcando un pequeño error me faltó una una coma acá ahí estamos vamos a ver ahora que me está marcando ah no he seleccionado la la base de datos bueno voy a seleccionarla y me va a tocar crearla de nuevo no me dejó vamos a ver de nuevo ahí está bueno vamos a hacer rapidito no create procedure y ya habíamos puesto buscar productos y entre paréntesis debería ir la variable nombre no le podemos colocar pro para identificar que es el producto va a ser de tipo barchar 50 y aquí la consulta select que me muestre todos los campos from de la tabla productos ahí estamos where donde en este caso nombre sea igual con el like usamos concat para concatenar y vamos a colocar aquí el signo de porcentaje coma en la variable productos coma y de nuevo el signo del porcentaje ahí estamos yo digo que ahora no nos faltó nada le damos continuar y listo ya nos creó el procedimiento almacenado actualizamos acá y vamos a hacer la prueba aquí está el de buscar producto entonces qué es lo que nos va a mostrar bueno vamos a ejecutarlo aquí hacemos clic donde está el icono de los engranajes si por ejemplo yo no me sé el nombre del producto pero me sé no no me sé el nombre completo me sé alguna palabra por decirlo de cierta forma entonces puedo escribirlo acá puedo decirle por ejemplo disco algo que tenga dis la palabra dis lo voy a continuar y en efecto me muestra en este caso prácticamente el código el nombre el precio pero aquí hay una cuestión también el código del me va a mostrar el código del fabricante bueno entonces ahí podríamos trabajarlo en función también del código o también en función del nombre entonces todo dependerá de qué es lo que queramos nosotros buscar entonces por ejemplo puedo dejarlo por el momento así código del fábrica si se dan cuenta puedo volver a hacer otra búsqueda y decirle que me busque por ejemplo algo que tenga la palabra LA por ejemplo no me acuerdo el producto no me acuerdo que tiene un LA y aquí me muestra impresora HP y aquí está LA LaserJet entonces es funcional el procedimiento entonces le puedo decir disco y me va a buscar todas aquellas palabras que tengan o todos aquellos nombres de productos que tengan dentro de la cadena la palabra disco entonces ahí está haciendo un filtrado haciendo una búsqueda implementando light y también en este caso los elementos de los comodines por medio de un procedimiento almacenado ¿cómo llamamos un procedimiento almacenado en MySQL me voy acá y voy a tener que modificar en este caso la consulta porque de hecho ya no vamos a hacer una consulta esto lo voy a tener que quitar porque el procedimiento almacenado como tal no es una consulta y acá este elemento statement va a cambiar ahora debemos colocar nosotros aquí vamos a colocarle aquí callable o calable en este caso statement ese es el elemento que necesitamos entonces acá le voy a colocar cst la variable de conexión solo vamos a importar esto porque no no está aquí me va a permitir que formate esto o que lo castemos vamos a ver ahí estamos listo y ella me lo acepta entonces aquí la variable de conexión y le damos aquí no create statement sino que en este caso tiene que ser un punto prepare cal entonces aquí lo que estoy haciendo es que voy a hacer un llamado al procedimiento y entre comillas voy a colocar cal en este caso llamar y coloco el nombre del procedimiento almacenado y el nombre del procedimiento almacenado es buscar producto entre paréntesis voy a colocar un signo de interrogación ese signo de interrogación hace referencia a los parámetros como solo tengo uno pues simplemente debo colocar uno si tuviera dos coloco signo de interrogación coma y otro signo de interrogación pero en este momento solo tengo uno entonces esta es la línea de código necesario para hacer uso de un procedimiento almacenado si se dan cuenta es muy distinto a una consulta debo utilizar en este caso el método calable statement o en este caso es para llamar al procedimiento y debo preparar en este caso la llamada y acá antes del result set debo enviar el parámetro porque no lo he enviado todavía entonces aquí cst que es la variable generada para el objeto punto set string y le voy a mandar en este caso dos cosas el número uno es el hace referencia a la posición de la variable si tuviera más tengo que colocar dos y la y la otra variable entonces acá le vamos a mandar la variable nombre mi result en este caso pues no va a tener el st sino que el cst punto execute query y ya no le voy a mandar una consulta porque de hecho no tengo una sino que es un procedimiento almacenado entonces acá me va a devolver el result y que va a tener el result la información generada a partir del procedimiento entonces lo que estoy haciendo aquí es utilizando un procedimiento almacenado para obtener información de la base entonces ya teniendo este método pues ahora me voy al formulario reportes y aquí ya lo puedo cambiar si se dan cuenta buscar productos ya no me marca error aquí me va a aparecer el código de producto nombre precio y código de fabricante como lo habíamos dejado y listo ya esto me es funcional bueno qué más tenemos que hacer acá ahora tenemos que venir y hacer la modificación respectiva también para el método buscar fabricante el método buscar fabricante también debe tener otro método que sería el de buscar fabricante propiamente entonces y eso va en función de otro procedimiento almacenado pero antes voy a hacer las modificaciones respectivas aquí necesito el código el nombre y la descripción pero este va va a estar modificado porque este buscar fabricante en sí pues me debe me va a mostrar esos esos tres el nombre del precio van a hacer referencia a al nombre del producto vamos a colocarlo así nombre del producto aquí sería el precio y aquí en lugar de descripción tendría que ir el nombre del fabricante eso es lo que voy a mostrar yo acá entonces todo lo demás lo vamos a dejar como está porque vamos a necesitar solo tres columnas para el acuerdo al registro el método el método si lo vamos a cambiar vamos a ponerle al método buscar fabricantes le voy a dejar buscar fabricantes porque se llama buscar fabricante buscar fabricantes aquí código fabricante esto va a cambiar también necesito el nombre el nombre del producto el precio del producto y acá el fabricante aquí no voy a colocar el nombre del campo directamente sino que el nombre de un alias este alias está creado en función del procedimiento almacenado y ese procedimiento almacenado ya lo tenemos creado en la base entonces solo eso necesitamos modificar acá nos vamos a la clase conectar y recuerden buscar fabricantes se debe llamar el método entonces voy a hacer lo mismo aquí en la parte de abajo vamos a crear un método para buscar productos por fabricante entonces lo que voy a hacer yo aquí este lo voy a cortar de aquí porque esta es la llave final voy a copiar este método y lo voy a pegar acá ¿me ve? este va a ser buscar fabricantes y va a necesitar como parámetro el nombre también ¿me ven? aquí lo que voy a hacer es que voy a llamar a otro procedimiento que ya tenemos creado si ustedes han seguido la secuencia de los videos este procedimiento fue creado desde el primer video entonces acá ese procedimiento es este que está aquí compra faul este es aquí se vino todo en mayúsculas lo voy a colocar en minúsculas compra fabricantes aquí está si se dan cuenta este es un procedimiento más complejo llama el nombre el precio del producto el nombre el fabricante solo que tiene un alias as fabricante por eso es que yo coloqué fabricante a la hora de utilizarlo en la tabla de la tabla productos con el alias p inner join aquí estoy combinando el inner join sirve para combinar dos tablas relacionadas o para obtener la información de dos tablas relacionadas y entonces acá lo mismo estoy haciendo voy a hacer la búsqueda del nombre del fabricante o en este caso de la parte del nombre que yo sepa aquí vamos a probarlo por ejemplo si yo le agrego aquí imagínense que no me recordaba del novo me acuerdo que empezaba con le le doy continuar entonces me muestra todos aquí los fabricantes que inician con el e y si se dan cuenta me da el nombre del producto el precio y el fabricante y eso es lo que yo necesito desde java entonces acá dejo todo este código y acá le digo que llame al procedimiento que le colocamos en este caso como nombre buscar fabricante o compra fab sería en este caso entonces aquí compra fab que solo tiene un parámetro entonces acá ya tenemos modificado este método o sea reutilizamos el código del otro para hacer este si tuviéramos más parámetros pues aquí en la siguiente línea le colocamos st. set string dos coma y el otro parámetro eso es lo que tenemos que hacer ahí y así sucesivamente bueno me voy aquí al formulario reportes y buscar fabricantes necesita el parámetro también y el parámetro es nombre y ahí ya no me marca error y aquí ya tengo todos los elementos muy bien este método de validar campos realmente no lo necesitamos podemos eliminarlo este de limpiar pues si nos podría servir entonces ese de limpiar lo podemos utilizar acá estamos bien este del internal opening y como no vamos a cargar nada desde el principio pues podemos quitarlo muy bien vamos a ver si vamos a guardar cambios para ver si nos sigue marcando errores de hecho ya no tenemos ningún error vamos a hacer la prueba para ver si nos está funcionando correctamente solo voy a ocultar esto muy bien ahí estamos bueno ahora vamos a probar lo que acabamos de programar bueno nos falta algo todavía no hemos no hemos creado la instancia al formulario reportes desde el formulario principal entonces acá doble clic a este vamos a generar la instancia entonces sería el frm vamos a ver acá sería el frm reportes fr la vamos a colocar new frm reportes listo contenedor contenedor punto add que agregue dentro del contenedor al formulario reportes y fr punto set visible y lo mostramos listo ahí ya está el código para mostrar el formulario le damos clic acá y aquí nos aparece muy bien si yo le doy consultar pues no pasa nada porque de hecho tengo programado que si yo selecciono nombre del producto y le doy consultar debería mostrármelo pero hay una validación si yo le doy consultar dice debe ingresar el nombre del producto y le da enfoque aquí entonces aquí podemos buscar disco programas el nombre completo disco entonces le doy consultar y si ustedes observan me aparece la la búsqueda en relación al procedimiento almacenado es decir yo le mandé este parámetro al procedimiento almacenado que está en la base de datos de MySQL y este me retornó solo estos dos estas dos son los únicos que tienen la palabra disco bueno se me ocurre el que tenga una palabra o le doy consultar y me devuelve todos los productos que tienen una palabra o entonces por ejemplo hay memoria ram por ahí entonces vamos a colocar aquí ram y me devuelve solo esto entonces nuestro filtro está funcionando correctamente ahora probemos con lo de productos con lo de las compras por fabricantes ese es el otro procedimiento almacenado si yo le doy consultar me dice debe ingresar el nombre del fabricante coloco ahí el cursor entonces las validaciones están funcionando bien entonces yo puedo escribir aquí Lenovo que me busque los productos del fabricante Lenovo y ahí está Lenovo tiene dos productos podemos cerciorando podemos cerciorándonos perdón nos podemos cerciorar en este caso en la tabla productos a la hora de cerciorarnos acá revisamos bueno de hecho primero debemos verificar Lenovo que código es es el dos Lenovo es el código dos entonces aquí en la tabla productos yo verifico y códigos número dos hay dos que son estos portátil yoga y portátil ipad o idea pd en este caso son los cinco de código dos que es lo que nos devolvió el reporte si se dan cuenta ustedes portátil yoga y portátil idea pd entonces está funcionando muy bien si yo no me acuerdo del nombre y me acuerdo que tiene una la palabra s a le doy consultar y me devuelve samsung es que tenga un la palabra no por ejemplo portátil y funciona también veamos acá que tenga por ejemplo no sé yo disco duro o que tenga la palabra n le hacemos una consulta y ahí está nos lo buscó entonces si ustedes observan los filtros de acuerdo a procedimientos almacenados están funcionando correctamente le doy limpiar limpia estos campos que nos haría falta prácticamente ahora lo que tenemos que hacer es programar la parte de generar el pdf en función de los elementos de esta tabla eso es lo que nos hace falta muy bien pero eso lo vamos a realizar en otro video más espero que hayan comprendido esto y que les sea de utilidad gracias por su atención pasen feliz noche gracias